Mairi vierte, González La pide Montaili, ya lo vio González Va para Montaili, a espalda de Fernández La mete para Bocelli, está el descuento Bocelli, está el descuento Bocelli, está el descuento ¡Sí! ¡Gol! ¡De boca! ¿A dónde le falta el gato? ¿No se da ese partido? ¿Se cuenta? ¿Se cuenta? Mauro Bocelli Ahora, gana Miguel Pero ahora gana 3 a 1 Gago Gago Y el pase para Cardoso Tocándola otra vez Para Galarza Galarza para Gago Reclama Armazaba Al centro de Gago La peina va Y gorre a Charles Pérez Se la regalamos Eliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboseliboselibol ¡Gol! 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 El Ebre Barra Ya partió el pase para Palacio Bocelli que va a buscar el centro Viene para Bocelli ¡Gol! ¡De boca! ¡28 minutos! ¡Vieron que estaba Bocelli! ¡Apareció Mauro! ¡Sí! ¡Gan a Boca! Silvestre continúa en el área Ledesma Está también Bocelli El centro que viene Lo es porque no puede cabezar su gol ¡Gol! ¡Los goles estaban en el baño! ¡Apareció Bocelli! ¡Gol! Rodríguez La buscará Bocelli Habilitado Pica, pica, Riquelme Pica, Riquelme Viene Bocelli Riquelme si la pica por arriba No prefiere Bocelli Bocelli, Bocelli ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Gol! 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 ¡Tenosa! La presiona, Hernán Bucán La tiran para Palermo Que la peina para Ledesma Que la va a meter para Bocelli ¡Y Bocelli, gol! ¡Gol! 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 ¡Llego de Boca, de Taco, de Taco, de Bocelli! En 37 minutos de este segundo tiempo Boca pelea el campeonato con el Taco Lo hizo Mauro Nery Cardoso Clemente Clemente Tátolo Bocelli ¡Gol! 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 De Boca, Benedetta Lo decía Castrada Pedía que cuide la Dato Lo Dato lo matió Rebotó el arquero Y entró Bocelli Que tuvo la más clara de la tarde Dice que Boca Está vivo Que todavía Nery Bueno Acá está Bocelli ¡Gol! 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 De Boca Sale jugando por el costado izquierdo Cardoso Acelera Cardoso Lo busca no ir Prefiere tocar para Bocelli ¡Y el empate! ¡Gol! 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 Estaba Gracián Lo irá abajo Se va a producir el debut de Nicolás Gaitán Ahora tengo muchos datos Irá Gracián la recuperó Y tocó mal Le queda Bocelli Deriva Bocelli Lo tiene Bocelli 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 ¡Gol! 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 ¡De Boca Gol de Bocelli Bocelli No ir Tocaron por abajo Para el Edema Aguantó el Edema Tocó a Trano No ir El remate Bocelli ¡Gol! 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 De Boca De Bocelli Tres para Bocelli Tres para Boca Uno solo Tres para Boca Uno solo para Arsenal Si Martín Hay que gritar ¡Gracias!